Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque Hermel, que ya dejó que no iba a venir este verano MAP, ha dicho esto, Florentino no quiere ni MAP en 2024, es decir, que se olvida de él. Esto lo tengo que ver yo, porque de Florentino yo creo que va a esperar hasta 2024 si es agente libre. Si no renueva yo creo que ya se olvidan, pero Florentino me da la sensación viendo cómo está estos años empeñado en ficharlo para esperar una temporada más, lo cual sería un error, sí, porque MAP es una persona muy poco fiable y lo más seguro es que renueve. Sería extraño que no lo renovase, sinceramente estando el PSG de por medio, que le van a pagar ahí barbaridad de dinero, pero Hermel dice que ni siquiera el número 24, ojalá sea así, hemos perdido años con este señor, hay que poner en los ojos la mirada de otro jugador que nos dé muchos goles, hemos perdido jugadores importantes como Haaland y Harry Kane, así que ahora tampoco hay tanta variedad, es un error grande de Florentino. Pero bueno, veremos el número 24, ¿qué pasa? Mejor hay sorpresas inesperadas que nos dan muchas alegrías, hay que confiar.